Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para nacer al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando vemos en sí, daremos con la esperanza No quitarnos jamás, mi amor, este par de alianzas Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Y frente al Señor que es todo haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando vemos en sí, daremos con la esperanza De no quitarnos jamás, mi amor, este par de alianzas Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos, este par de anillos para enamorados Francis Jr. y Francis Mayor Y los masters de la trompeta Eso es Francis Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos, este par de anillos para el amor Mi gente del Tejar El ambiente del Tejar se hace presente Como nunca, como nunca Sube, 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 sube A través de Corona Producciones Este par de anillos Ok Eso ha sido el ritmo de merengue para complacer A todos los merengueros de corazón ¿Dónde están? Con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Vengan de donde vengan Pásenla bonito por ahí Eso ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se te acamanezca ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se te acamanezca Y esa mujer es buena Con la que está brindando Con esa cosadera Amanecer bailando ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se te acamanezca ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se te acamanezca ¡Qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se te acamanezca Y la gente quiere que se te acamanezca Y la gente quiere que se 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 acamanezca Esta fiesta es la que quema, hay otras mujeres buenas Esta rumba es la que abre, un palito pa' que pare Esta rumba no se acaba, esta sigue esta mañana Esta fiesta sigue y sigue, hay un bote fiesta fiesta Esta fiesta sigue y sigue, hay un bote fiesta fiesta Y así armo todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Conozco, conozco un público de enfuate Dale, dale, dale cintura, pa' que suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que suba la temperatura Dale, 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 pa' que suba la temperatura Para toda la antigua, la antigua Guatemala, para todos los Zacatepeques. Dale cintura, 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 dale cint Pero yo quiero un mambo, un mambo, un mambo en vivo Frenzy Junior y Frenzy Mayor Y Producciones Corona Y mis amigos de Shoyita a través de su frecuencia radial Voy a van Nueva Viva Se mueve, se mueve, se mueve esa mujer Se mueve, se mueve, se mueve esa mujer La gente de Isop Radio también salió en el stand ¡Dale! La cintura, cintura, figura, que suave, descubre la, dónde estará esa cintura Yo la quiero, la quiero en movimiento, pero con Francis En vivo, me gusta la percusión y todo el sol Y un mambo que dice, que dice, que dice El paso del mono, el mono sexy Muchas gracias, el próximo sábado estaremos por este hard Un evento sin límites Gracias Bueno, para nosotros llegó la hora de la cena Gracias a la gente de La gente de Tecpan, la gente que viene de Tecpan Saludos para ustedes La gente de Tejar La gente de Chimal ¿Dónde está Chimal Tenango? Coyaba, Quiche, Chiche, Sacualpa Chichi Castellaco Los Comerciantes La gente de La Onda Convitero a nivel nacional Saludos Nosotros regresamos en una hora